Don Jesús Tejedor va a hablar con nosotros, vamos a hablar con él, lo vamos a saludar. Es el director comercial de La Duquesa, que es un sitio muy bonito. Estamos aquí en Teberal Madre de Torremolino y bueno, nos ha encantado el lugar y hoy estamos aquí con un motivo muy especial, se llama celebraciones. Y ha montado un salón, bueno, lo ha hecho él, ha coordinado muy bien, le ha quedado genial. Don Jesús Tejedor, ¿cómo está usted? Hola, muy bien, buenas tardes. Elena, ¿qué tal? Buenas tardes y fabuloso porque estamos en un sitio que es un escenario perfecto para lo que hoy se presenta. Sí, hemos reunido a un montón de profesionales que van a darle información a las parejas de novios y ese es el objetivo, que las parejas hoy salgan con una buena imagen de los profesionales de Málaga que le hemos preparado toda la información que necesitan, Elena, para organizar su boda con éxito aquí en Duquesa. No es nada fácil organizar una boda, es trabajo de mínimo un año, mucha gente lo organizan con mucho más tiempo, ¿no? Eso además es un repasito de los estanques que vamos a ver y también, por supuesto, del desfile. Sí, luego será más tarde, efectivamente. Va a haber un desfile estupendo de moda nupcial a cargo de la Gioconda, que es la que pasa los vestidos de novia, y Río de la Plata, que es la que pasan los trajes de novio. Hoy desfila el Guapo de Málaga también, o sea, quiere decir que por partida le va a ser bonito, ¿no? ¿Y los estanques alguno que te ha llamado la atención más que otro? Porque la verdad es que es muy curioso, yo me he fijado mucho en el de los globos, pero hay muchos más. Sí, por ejemplo, Pedro Belmonte, el cortador de jamón, ha preparado un estupendo estanque con el corte de jamón y la venencia de vino. Está muy bonito también el de Party One, que son los globos que has visto ahí al fondo, está muy bonito. GraphiFlower presenta las rosas tatuadas. El estanque nuestro de Duquesa, que hemos preparado dos mesas de banquetes muy bonitas. Río de la Plata, ha hecho un estanque también muy bonito, que ha organizado pues todos los trajes de novio a medida, las camisas, los gemelos, la corbata, y el coche que hemos visto en la puerta, el Cadillac. Bueno, no faltan detalles, y bueno, te tengo que preguntar por el restaurante, ¿cómo vais? ¿Tenéis ahora muchas celebraciones en puerta, muchas reservas? Sí, este año estamos trabajando muy bien, estamos haciendo muchos banquetes de boda. Esta feria, lo que estamos pretendiendo hacer es presentárselo a las parejas de novios para el próximo año. Para el año 2011 ya tenemos los nuevos menús, y lo que estamos abriendo son los salones para que los conozcan y puedan ver nuestras instalaciones. Que casarse aquí es un lujo. Pues sí, bueno, contar y luego contarle tener para toda la vida. Bueno, realmente precioso. Nos ha gustado, ya estamos deseando de que empiece para ver esto con movimiento, de hecho he visto mucha gente en la puerta que está esperando que abran para poder entrar. Ahora mismo están exponiendo y organizándolo todo, ¿no? Sí, ahora las parejas entrarán despacito, van entrando poco a poco, les damos un cóctel de bienvenida, pasan por la feria, recorren la feria de punta a punta, y luego ya se colocarán en la zona del desfile, donde quieren ver los trajes de novia y los vestidos, vamos, los vestidos de novia y trajes de novio. Bueno, que nos van a entregar hasta de casarnos, bueno, o de recasarnos los que estemos casados y los que no, de casarnos. Que muchísimas gracias por sus palabras, don Jesús, que enhorabuena, y que, bueno, que veamos muchas celebraciones de boda y de otro tipo, ¿no? De comuniones, de boda, de todo, ¿no? Muchas gracias, Elena. A ti.